Deportivo Pasto cierra su ciclo de preparación en esta semana de cara a afrontar la última salida en la Liga Bedplay 2023 en este segundo semestre. Compromiso que se significará el próximo martes ante Envigado en calidad de visitante. Hola, gracias por la invitación. Bien, obviamente, siendo un partido importante en la última fecha que nos queda todavía posibilidad mínima, pero la hay, entonces estamos intentando trabajar de la mejor manera para consolidarnos en la última fecha y poder ingresar a los ocho. El equipo tricolor desafortunadamente ya no tiene ninguna opción para estar en la instancia final del rentado nacional y se aspira que cierre con decoro su participación en este segundo semestre. Bueno, como se dieron cuenta el torneo siempre estuvo apretado, siempre fue partida tras partida, por ahí entrábamos, salíamos, entrábamos, salíamos y así se dio todo el torneo. Hay varios equipos peleando por dos puestos, cualquier cosa puede pasar este fútbol, entonces vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para que se dé esa posibilidad. La expectativa de los seguidores de la escuadra azureña es de que haya renovación desde el cuerpo técnico hasta la nómina de jugadores para que sea nuevamente el equipo protagonista del próximo calendario. Lo importante primero somos nosotros, hacer un buen partido en Medellín, hacer los tres puntos y hacer un par de goles, y ya que el fútbol decía quién hizo la mejor durante el año y quién quiere ingresar. El Deportivo Pasto cumplirá con su compromiso el próximo martes en horas de la noche en tierras antioqueñas y se aspira que prácticamente a fines de este calendario retome lo concerniente a la etapa de pre-competencia para iniciar en firme su participación en el año 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!